Hola a todos, soy Imanol Arias y yo Maribel Verdú. Quiero invitaros a que vayáis al cine a ver la última película de Javier Ruiz Caldera, Anacleto, agente secreto, que se estrena el viernes 4 de septiembre. Nos tomaríamos como un favor personal que vinierais a verla, primero porque salimos nosotros, y luego, bueno, que pensamos que nos ha quedado bastante bien y bastante lucida, y que podéis pasar un buen rato. Anacleto nunca falla. Gracias Maribel por esta ayuda. Ha sido un placer. ¿Habíamos coincidido alguna vez? No.